A dos años de haber lanzado el programa a pequeños productores, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, ha otorgado 380 mil créditos, planea un esquema en las zonas económicas especiales para impulsar la industrialización del sector. Juan Carlos Cortés, director de Financiera Nacional de Desarrollo, explicó que para ello ya se ha reunido con Gerardo Gutiérrez Candiani, con el propósito de trabajar en un esquema especial para el desarrollo de proyectos, no solo en la producción primaria, sino en la parte comercial, a fin de transformar e industrializar la producción. Realmente no existe ningún país que tenga un sector agropecuario desarrollado que no tenga un sector financiero rural de financiamiento de los productores profundo en costos competitivos. Esto es fundamental porque el sector agropecuario en todo el mundo salimos a fondearnos. De acuerdo con el funcionario, del 2012 a este año el saldo de la financiera pasó de 19 mil millones de pesos a cerca de 45 mil millones de pesos, así como una cartera anual de 200 mil clientes a alrededor de 450 mil, de los cuales aproximadamente 340 mil son pequeños productores. El 85% van a haber sido clientes que nunca tuvieron acceso al crédito, que es su primera vez. Y de ese total, el 25%, estimamos 90 mil, son mujeres. Y en zonas como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, estamos teniendo Veracruz, Puebla, Hidalgo, Morelos, estamos teniendo crecimientos superiores al 100%. Sobre la cartera vencida de la financiera, señaló que bajó del 4.1% el año pasado a 4.0% para el cierre de este año, y que la de pequeños productores está en 3%, lo que demuestra que el pequeño productor paga y paga bien. Con información de Roberto Nogués e imágenes de Eric Gómez, Notimex.